Bien, y vamos ahora con atletismo y con una estrella del deporte palentino. A mí me gusta principalmente contar con ellos en los malos momentos, afortunadamente ya pasados. En los buenos es muy fácil, pero traer a nuestros deportistas promesas, no, realidades como Carla Gallardo, ahora superada ya la lesión, pues yo creo que es el momento para hablar largo y tendido con ella y con el forjador de atletas. Yo no sé si lo saben, pero esto es un hecho irrepetible. Como mucho se puede igualar el tener a una campeona de España absoluta, Promesas y Junior, en una misma edición, en un campeonato de España de campo a través, con Ana Isabel Alonso, Dolor Erizo y Angelines Rodríguez. Eso jamás, nadie lo ha podido conseguir, lo hizo Santiago de la parte cuando llevaba a las tres. Carlita, Carla Gallardo, buenas tardes. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Lo de aquella vez fue irrepetible, ¿no? Eso no lo ha conseguido nadie. Fue dos años, dos veces, ¿no? En el 87, 88 y 89. Sí. Fueron campeonatos de España de las tres. Las tres. Angelines en Junior, Dolor Erizo y Promesas y Ana en Senior. ¿Tres años fueron? Tres años. ¿Y a los? Tres años. Me acuerdo de Bayona, principalmente. Bayona. Ah, bueno, en Cantabria, en Cantabria también. Fueron en San Sebastián, en la Sarce. En Cantabria y en Bayona. En Mariano y en Fene, en Galicia, en La Coruña. Casi nada, ¿eh, Carlita? A ti te costó un poquito más. A mí sí. Pues para ti fue sorpresa lo del año pasado. En parte sí, porque sabía que estaba en uno de los mejores momentos de forma de mi vida, pero aún así quedar campeona en España absoluta de campo otra vez son palabras mayores. Yo creo que es el campeonato que más cuesta ganar, más que el aire libre, pista cubierta, ¿no? Entonces, pues, no me imaginaba, yo esperaba una medalla, pero la de oro me parecía bastante. Te suena esa carrera, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Tú eres muy joven, pero antaño, Santiago, corrígeme, el campo a través era la prueba estrella del atletismo. Hombre, claro. Pero lo que pasa es que no había tantos crosses como ahora. Ahora hay muchísimos crosses. En cambio, también se han quitado otros, como era el de Fuen Salida, el de Fuen Labrada, el de Jodio. Han desaparecido bastantes crosses, mientras han salido otros como Itálica, que para mí es uno de los mejores, o Atapuerca, que es el mejor cross del mundo. O el que había en Valencia, que había que hacer un homenaje a Educación y Descanso. Bueno, hay imágenes espectaculares, 15.000, 16.000 espectadores, y pagando. Sí, sí. Y pagando, para que Mariano Aarón no se fuera de Valencia. ¿Recuerdas eso, no? Sí, sí. Yo siempre lo he dicho, que el acto deportivo con más espectadores fue en el año 77, el Campeonato de Europa en la balastera. Yo no he visto en ninguna un espectáculo de tanta gente allí. Y además creo que se televisó la primera vez. A tanto nos llegó. Yo también. Estaban los camiones donde... Tú es que eres muy mayor. Los camiones estaban donde las cerrallas. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo, yo era muy niño cuando fui a aquella carrera, ahí estamos viendo precisamente ese Campeonato de España, que para ti ha sido, Carlita, el mayor logro, ¿no? Sí, creo que ha sido el mayor logro, pero sobre todo lo que más fue para mí, lo que más supuso fue un punto de inflexión, ya que bueno, al final era mi primera carrera como absoluta y venía prácticamente de la lesión, de que me estaba costando mucho volver, y eso me dio, bueno, pues sobre todo motivación de saber de que estaba otra vez donde lo habíamos dejado, y que bueno, que de aquí al final pues era entrenar y ya está, que no estaba, que las cosas ya no iban tan mal y que podías seguir. Sí, porque fue la primera vez que ya eras absoluta, habías pasado ya su 23 y venías de una época triste, de una lesión, que parece que te persigues. Sí, ya te digo, venía de una época horrible porque, bueno, me rompí cuatro huesos y sobre todo fue en un momento en el que yo estaba muy arriba a nivel de forma y de campeonatos, entonces bueno, para mí eso de estar arriba a no tener absolutamente nada fue fatal y además la recuperación fue todavía más larga de lo esperado, entonces bueno, se hizo un poco cuesta arriba. Tú además te comes bastante a la cabeza, ¿no? Sí, totalmente, yo pienso mucho, doy muchas vueltas a las cosas y sé que hay momentos en los que las cosas vienen así, ¿no? Y hay que aceptarlo, adaptarse y seguir, pero bueno, la teoría me la sé, pero me cuesta llevarlo a la práctica. Y Santiago, ahí tienes que hacer de psicólogo, cuando veas a Carlita hundida, ¿no? Sí, quería significarte una cosa muy importante. Bueno, antes de nada y veamos a Carlita hundida ganadora. En esta carrera, en esta carrera, las tres de Castilla y León fueron primera, segunda y tercera y se ganó, este campeonato nunca se ha dado ganar con ocho puntos, solo, ocho puntos a todas las demás comunidades, sacamos 50 puntos a las demás comunidades y aquí además, a nivel federativo de Castilla y León, se quedó dos primeros puestos en podio, un segundo, un tercero, un segundo, dos terceros y un quinto. Eso quiere decir que había un gran seleccionador regional, ¿no? Hombre, yo llevo... No, sí, los que corren son los atletas, los que corren son los atletas. Luego es elegir entre eso lo mejor para llevarlo ahí. Bueno, el seleccionador regional es un tal Santiago de la parte que queremos... 34 años llevo. 34 años y no te echamos. No hay manera. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Bueno, ¿cómo se animaba a Carla en estas épocas de lesión? Mira, yo sé que la pronóstica de ella que podía ser campeona de España y la verdad es que este año... Después de la lesión de aquella que tuvo... Sí, sí, y es que este año yo estaba todo ilusionado que podíamos, a pesar de todo lo que había pasado, que podía volver a pasar. ¿Esto cuándo es? Yo le sigo dando tanta importancia. Después del campeonato español de Cross. Que te hicieron un reportaje. Estaba yo como estaba. Estaba contenta, así que sí. Bueno, a ver, tú, psicólogo, ¿qué le decías a Carla para animarla? Yo con Carla discutimos mucho, pero al final nos pegamos, pero al final luego hacemos las paces. Y al final ella reconoce muchas cosas de lo que yo la digo. Algunas. Y yo sigo pensando que más que el Cross, para mí tiene tanto valor el 15-10 en 5.000 como el Cross, como el campeonato español de Cross. O más. ¿Quieres más cabezón, Carla o Santiago? Hombre, por los años se lleva la palma, ¿eh? Carla tiene un problema, que es un poco caprichosa. Sí. Bueno, a ver, pero porque todos queremos lo mejor. Claro, todos queremos lo mejor y queremos más. No es que sea caprichosa, ¿no? Con Gerardo los tenía que haber tocado. Con Cisneros, con Gerardo Cisneros. ¿Eso os ponía firmes o qué? No, no es que fuera... le respetábamos mucho. Su opinión para nosotros era... Palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Y lo era para todo el mundo del Cross, ¿eh? No para nosotros solos. Sí, sí. Bueno, vemos acá, Carla, en uno de sus entrenamientos. Hubo una época que incluso, Carla, pensaste en irte fuera de Valencia, ¿no? Sí, cuando acabé el bachillerato, al final, pues, te tenías que plantear dónde estudiar. Y son muchos años los que vas a estar en la carrera universitaria. Y claro, al final, yo aquí, a nivel de chica, sobre todo estaba sola. Y como siempre he vivido en Valencia, pues, te planteas el cambio de aires. Entonces, pero, al final, sorprendentemente, hice caso a todo el mundo, como decía. Y todo el mundo que... Sí. Sorprendentemente. Porque soy mi cabezota. Y al final, creo que fue la mejor decisión quedarme aquí. Porque me iba muy bien y cuando, al final, algo te va bien, mejor no cambiarlo, ¿no? Y, aparte de eso, tenía aquí a toda mi familia, a todos mis amigos, mis compañeros de entrenamientos, mi equipo médico, fisio y mi entrenador, por supuesto. Así que, bueno, creo que la decisión fue la mejor. ¿Dónde ibas a estar mejor? Por supuesto. Bueno, a ver, en un sitio con más calor, igual. Bueno, eso sí. Pero por el resto, todo bien. Pero eso curte. Yo he leído alguna entrevista y decías que el frío de aquí endurece, pero te hace más grande, ¿no? Yo creo que sí. A ver, yo si puedo elegir, elijo calor, por supuesto. Pero bueno, si tienes que entrenar con frío, es verdad que los días que hay frío, hay viento, pues no te apetece entrenar y ahí es donde al final toma partido la disciplina y eso es importante, salir a entrenar cuando menos te apetece, ¿no? Bueno, ya otra vez estuvimos con Carla y con Marta. Y es sorprendente para algunos de dónde vienes, porque tú desde niña no has hecho atletismo. No, no, no. Yo empecé a hacer un millón de deportes, sí. Hacía gimnasia rítmica, estuve en gimnasia rítmica durante ocho años, también baloncesto. Deporte durísimo, dicho sea de paso. Sí. Para mí es el deporte más duro que hay. Totalmente, lo que pasa que bueno, yo al final lo hacía a otros niveles, no, me di cuenta de que era lo mío, después de mucho tiempo. Y luego también baloncesto, balonmano, natación, hacía muchos deportes. Sobre todo balonmano, ¿no? Sí, balonmano fue mi último deporte y era el que más me gustaba, incluso quería quedarme unos añitos más. Lo que pasa que bueno, ya tenía 14 años y que también quería correr y tuve que decidir ahí entre los dos y nada, ganó el atletismo. Con Elena Cuadrado, además, ¿no? Sí, 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 es una de mis mejores amigas. Por eso, habéis hecho una generación ahí de nuestra edad tremenda, ¿no? Totalmente, la verdad que sí, a ver si, ojalá fuéramos juntas a París 2024, las dos. Eso sería maravilloso, ¿no? Sí, siempre lo hablábamos las dos, que es nuestro sueño. Además, eso, el mismo grupo de amigas y sería como... Las dos internacionales. Sí, 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 sí. ¿Y por qué te decandaste por atletismo? Era imposible compaginarlo todo, me imagino. Bueno, a ver, al principio sí que puede ser posible, pero luego, al final, cuando lo que buscas es un rendimiento y unos objetivos, lo mejor es hacer una cosa bien y no dos a medias. Al final, también el balomano. Yo creo que sí que se me podría haber dado bien, pero si se me daba bien era porque corría mucho. Porque al final... ¿Jugabas de extremo o de qué jugabas? De lateral. Yo, pues, robaba balones, era muy ágil, muy rápida y, bueno, cuando robas un balón es fácil corriendo meterte la portería y meter el gol, pero no era ni por mi puntería ni por mi fuerza. Entonces, yo creo que lo ha acertado ese laetismo. No se sabe a dónde habría llegado un balomano, pero, desde luego, que tenía que haber entrenado mucho la fuerza. ¿Y por qué con Santiago? Bueno, porque era... Sí, desde pequeña, porque fue el entrenador de mi hermano y, bueno, confiaba... Y tu hermano no era malo, ¿eh? Sí, mi hermano era bueno, yo creo que a nivel de calidad incluso mejor que yo, pero se lesionó. Tuvo mala suerte, al final eso también forma parte de los deportes, pero él, por desgracia, pues al final no salió de esa lesión y se cronificó. Entonces, bueno, él entrenaba con Santi y, bueno, a mí me gustaban sus métodos, aunque era un poco burro. Con Santi, ¿eh? Pero bueno. No. Todos los que han estado conmigo, lo que sí que soy es bastante rezo, que me gustan las cosas, hablarlas, pero que luego... El entrenador de la antigua usanza, entonces. Sí, sí, hombre, por supuesto. A ver, que luego va de duro, pero es sensible. Es un plan de... Es que, a ver, el atletismo, si no hay una mano que te dirija recta... Bueno, pero yo tampoco necesito tanta mano recta, ya sabes que... Ahí estás con Oscar, ¿no? Sí. Que tiene muy buena relación con Osquitar. No había visto este vídeo, sí. Osquitar, que yo le tengo un cariño tremendo, pero tiene una pedrada encima que no puede con él. Bueno, claro. Yo creo que al final toda la gente que es buena en el atletismo están un poco locos. Sí. En cierta parte, porque para correr mucho y dedicarse al 100% al atletismo, no hay que estar al 100% cuerdo. Entonces, bueno, sí. Siempre estamos ahí... De broma. Compitiendo, sí. O sea, en la pista compartiendo momentos. Bueno, ¿qué pasa con los Gallardo? Que os lesionáis todos, tu hermano se lesionaba. Porque tu hermano... Yo me acuerdo, Santiago, que me hablabas maravillas. ¿De mi hermano? Del hermano de Carlita. Ah, de más, sí. Y ahora mismo era bueno. Y desde la época, un poco antes que él, estaba Dani Loma, ¿te acuerdas? Sí, me sigo. Bueno, pues Dani Loma es la liebre de la Carla ahora. ¿Ah, sí? Sí. Un día pariós en los aguas y... Es la liebre, es la liebre, es la que va a ayudarla. Cómo cambia la vida, ¿no? A ver, sí, sí, sí. Mira, se marchó para allá, pero ahora está trabajando aquí y es la liebre. También era muy bueno. Omar era muy bueno. Tuvo muy mala suerte. Son lesiones que no... Yo llego a ganar en Menta de Baños de niño. Pues yo ahora ya no me acuerdo. Yo creo que sí. Ya no me acuerdo. Lo que sí que sé es que Dani Loma quedó campeón de España en Mallorca por delante de Sergio Sánchez. El de León, el leonés. El de León. Le ganó. Bueno, lo que más me gusta de todo es que vemos a Carlita sonreír. Sí, verdad. Bueno, a ver, a malas o buenas siempre estoy sonriendo. Sí. Eso es verdad, ¿sabes? Al final, pues bueno, si llega lesiones o llegan momentos peores, pues es que no depende de ti. Entonces, cuando mejor lo lleves, mejor. Es así. Esa es la filosofía. Sí. Bueno, ¿y esta vez qué te ha pasado? A ver. Bueno, pues que... Tú cuando coges una enfermedad rara te pones a mí. La coges de verdad. Yo, sí, todo lo cojo. Pues nada, que en el europeo me puse mala y al final pues con los antibióticos competí e intenté dar 100% sabiendo que estaba fatal. Y nada, obviamente no pude y forcé demasiado. Aún así creo que podía haber forzado incluso más. O sea que, bueno, ya acabé con tendinopatía de los dos Aquiles y desde ahí pues me está costando un poco recuperarme. De los dos. De los dos. De los dos tendones de Aquiles. De los dos. Entonces, bueno, los tendones al final es más complicado que un hueso porque un hueso se rompe y si tú paras se suelda. Pero un tendón no es así. Entonces hay que buscar un poco como el balance entre sobrecarga y baja carga de entrenamiento para ir, bueno, pues dando un poco de impacto y de carga y de fuerza al tendón para que se vaya recuperando. Entonces es un poco un proceso lento, con mucha calma y bueno, ahí vamos. Creemos que ya estamos empezando a entrenar, que las cosas van un poquito mejor. Así que a ver si para el aire libre es mejor. Bueno, alguna escuchará. Esta chica que bien habla de medicina. Ni que fuera médico. Pues sí, es médico. Bueno, estamos en medio, ¿no? Sí, este año acabo ya por fin. En mayo ya me graduo. Y bueno, sobre todo es una etapa también que tengo ganas de cerrar y así poder centrarme tranquilamente en correr. Marta, que ya es doctora, ha decidido aparcarlo y dedicarse al aletismo. ¿En tu caso? Pues va a ser igual. Sí, sí, sí. Cuando acabes la carrera. Así es. Porque básicamente lo que nos espera después de la carrera es preparar el MIR y meternos ya a trabajar. Entonces, bueno, compaginar un trabajo como la medicina haciendo guardias con aletismo a alto nivel es imposible porque no puedes recuperar, no puedes cansar, ni siquiera entrenar todo lo que quieres. Entonces, de momento, yo creo que lo más acertado es apostar por el aletismo porque el deporte son momentos para la medicina, pues retomarlo cuando quieras y tienes todo el tiempo en el mundo. Mi objetivo ahora mismo es París, entonces voy a apostar por ello. Si veo que al final el aletismo, pues sí que es lo mío, que llego a mis objetivos, pues seguiré. Y si no, pues siempre tendré la medicina. ¿De momento estabas en el hospital haciendo prácticas? Sí, ahí estoy. ¿En qué plan? Rotando. Ahora estoy en pediatría. En pediatría. Con los niños. Pobre, lo más bonito que hay, ¿no? Sí, a mí me gusta, me gusta. ¿Cuando ejerzas te gustaría ser pediatra? No. Me gusta para rotar, para estar un ratito con ellos, pero todo el día con los niños y con los padres, pues no, no me gusta mucho. Me gustan más las quirúrgicas. ¿La quirúrgica? Sí, sí, sí. ¿La cirujana Gallardo? Sí, en un futuro me gustaría. Bueno, bueno. Bueno, con lo bonito que es que diga, me ha atendido Carla Gallardo. Sí, ¿no? Casi nada. ¿Esta carrera cuál es? El campeonato de España de pista cubierta, en el 3000 del otro año, cuando quedé segunda, después del campo a través. Que hiciste una temporada, sencillamente, soberbia. Bueno, y esta desgraciadamente que tenemos todos muchas esperanzas, tú la primera, ha surgido todo esto, una lesión larga, y parece que ya ves la luz, ¿no? Sí, yo creo que para aire libre y a poder correr bien. Sí, al final es una temporada muy larga, el campeonato de España es a finales de julio, estamos casi en marzo, teníamos mucho tiempo para recuperarnos y para ponernos en forma. Entonces yo creo que sí que vamos a poder estar bien aire libre para correr y para intentar hacer una buena marca de cara a clasificarnos al mundial de aire libre de este año. ¿Y cómo se lleva todo esto de verlo en la televisión? Ver ahí a Marta, con la que te llevas muy bien, te saca un año, ¿no? Sí. Además también ha estudiado medicina y todo esto, pero verla triunfar y ver todas las carreras, hay que saber llevarlo, ¿no? Sí, bueno, igual que Cusillos, que acaba de quedar campeón de España y récord, ¿no? Y al final entreno con él todos los días, nos vemos las caras, y bueno, en parte me dan mucha envidia, claramente, me dan mucha envidia cuando les veo correr y saber que yo podía estar ahí con ellos y estoy en mi casa. Pero por otra parte también, pues al final me alegro porque son atletas con las que comparto muchos momentos y que son de Valencia, entonces yo creo que están poniendo el nivel alto aquí, llevando los colores por toda España y el mundo, que al final es lo importante. Bueno, ¿y cara al verano? Veremos a lo mejor, Carla, Santi, te voy a llamar Santi a partir de ahora. Bueno, a ver, cara al verano, si la base que estamos cogiendo ahora le damos continuidad y ella ya acaba con las prácticas en el hospital, vamos a tener más tiempo para recuperar, pero también es verdad que vamos a tener que recuperar mucho de lo que hemos perdido y nos va a costar mucho porque va a haber que entrenar mañana y tarde, más de un día, ahora no se puede porque está muy ocupada ahí con las prácticas, pero luego va a haber que hacer eso porque es que el 3 se va, el 3 se va y no vuelve. Digamos que este es el trabajo silencioso, en lo competitivo y el que nos gusta, ¿no, Carlos? Y acumular trabajo y trabajo, llenar el granero, ¿no? Sí, al final nos gusta correr rápido, que lleguen las competiciones y estar en un nivel de forma muy alto, es lo que nos gusta a todos, pero para estar ahí hay que empezar también desde abajo porque no siempre se está bien y yo ahora todavía he perdido mucho más debido a la lesión, pero bueno, al final pues... Ahí te tenemos precisamente con Marta, como rival. Así es. Bueno, pues ahora hay que recuperar, ahora hay que estar al 100%, llegar al verano y verla mejor, Carla, ¿en qué distancia? Yo creo que en 5.000, ¿no? Yo creo que... Que no he hecho, no. Para hacer 1.500 tendríamos que haber estado haciendo todo el verano ya, o sea, todo el invierno en pistas cubiertas, pruebas y no se han hecho. 1.500 son 3.000, que sí, que haremos también 1.500, pero de cara a la preparación. Eso te iba a decir, para el final del 5.000, ¿no? Sí, para el final del 5.000, pero tenemos que trabajar mucho, 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 eso lo sabe ella y vamos a ver si pasamos el mal rato o buen rato, como se quiera, de las prácticas para poder estar. Hombre, es buen rato, hombre, que es un futuro. Claro, a ver, es buen rato en el ámbito de la medicina, porque al final es lo mejor, no los exámenes, sino estar ahí con los pacientes y aprender de verdad, pero ahora mismo con aletismo también está siendo duro, sobre todo porque se me ha juntado con la lesión, intentando recuperarme y volviendo, entonces se me está haciendo un poco duro de cara a eso, a no poder descansar todo lo que quiero, ni siquiera entrenar, pero bueno, que al final esta carrera la decido yo y es lo que hay. Que a la sonrisa de un niño es lo mejor que hay en el mundo. Sí, totalmente. Que llena de alegría. Bueno, y el fisio ese que me han dicho que es un maravilla, es que es el que te ha tratado. Sí, pues me lo recomendó un amigo que había estado también mucho tiempo lesionado, Kibir López, y bueno, me dijo, pues prueba, a mí me pareció un chico muy bueno, muy documentado y bueno, que lleva al final la fisioterapia a otro nivel, y de otra manera distinta. Y nada, estuve con él, él es de Alicante, estuve con él unos días, y al final, pues sobre todo, él no me trata los Aquiles, sino la causa por la que a mí me duelen los Aquiles o me llego a lesionar de esa zona, más a menudo. Entonces, lo que estamos cambiando un poquito son ciertos mecanismos, ciertos modos de correr que yo tengo, estamos trabajando más la fuerza, muy individualizada y específica para lo que él quiere buscar, y bueno, de momento estamos yendo bien, estamos cambiando muchas cosas, estoy incorporando otras muchas nuevas, entonces también en este sentido me está costando un poco, estoy como aprendiendo a andar otra vez. Eso te iba a decir, que es extraño, ¿no? Cambiar tu forma de correr no tiene que ser nada más. Sí, totalmente, es eso, como aprender a andar otra vez. Entonces, está siendo también un proceso un poco complicado, pero al final creo que también es, en cierto modo, un punto de inflexión, estoy innovando, estoy incorporando cosas que nunca había hecho, y eso lo estoy haciendo, en parte, gracias a la lesión, y lo que dije también la otra vez cuando me lesioné, que no recomiendo lesionarse a nadie, pero al final, si algo pasa, es por algo, igual es el momento, tiene que pasar y tienes que buscarle lado bueno a eso y salir de ahí como un atleta renovado. Bueno, y Santiago que tienes la tabla para decir cómo tiene que correr y todo esto, ¿no? Pues, eh, porque si correr tiene que cambiar radicalmente, por lo que me contesta. Tú fíjate que yo, a la semana siguiente de venir, yo le he notado mejoría en cuanto a, de rodillas para arriba, ¿no? La forma de correr de cintura para arriba, la espalda menos curvada, más de esta espalda, pero lo del tobillo, que sigue jugando con el tobillo para atrás cuando apoya, eso, eh, fijándote bien, todavía no lo ha corregido y hay que corregirlo. Claro, pero obviamente cambiar, eh, una forma que tú tienes adaptada desde siempre, a nivel mental, en tu forma de correr, no se cambia un día a otro, al final es un proceso largo de adaptación, cambiar, o sea, cambiar una, algo que tú tienes muy incorporado dentro de ti, lleva un proceso lento, igual tres meses, entonces, es algo que, es a base de repetición, repetición, muy mecánico, y es lo que estamos trabajando todos los días, pues, haciendo ciertas cositas, para que, al final, eso de, de sus frutos, y obviamente, como cualquier proceso, no es un día a otro, y es, pues, con paciencia, y trabajo. Y muy pesado, claro. Claro, sí. No nos gusta, como he dicho antes, lo que nos gusta es correr rápido, esto no nos gusta, pero, sabemos que tiene que ser así. Exacto. Es lo que hay, aunque tú eres muy bruta, y te quisiste saltar algún que otro plazo, y que si es que me llaman de Atapuerca, y soy campeona de España, y, por qué no decir, lo que me dan unos eurillos, que, que te vienen bien. Sí. Y todas las cosas para pagar al físico, ¿no? También, es verdad que eso, pero, bueno, igualmente, si la paciencia no es mi punto fuerte, siempre quiero estar ahí, y a veces tengo que aceptar que no puede ser, y saber dónde estoy, y en qué momento. Pero es el precio que hay que pagar por ser campeona de España. Ya, ojalá pudiera haberlo disfrutado más, pero, nada, ya me han llevado el título, así que, ya no lo sé actualmente. Ya está en Margarita. ¿Santéa no era partidario de qué corres? No, yo lo que quiero decir... Pero es entendible, ¿no? Sí, bueno, pero hay gente que, Carla es una persona que tiene muy poca paciencia, y esa poca paciencia que tiene, muchas veces no ha acabado entrenamientos, pero no porque no pueda, porque acaso sí que no los puede hacer a ese ritmo, pero se pueden hacer un poco. No, pero ella ya, como no lo ha hecho, como ella quede, ya hay que marchar. Vaya, que para correr lento no corra. No, pero es que esa teoría, yo la he dicho que no es así. Hay que acabar el entrenamiento, porque cuando estás en la competición, tú no te sabes cómo te vas a encontrar ese día, ¿me entiendes? Estáis así todo el día, ¿no? Sí, 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 peor, no estamos manteniendo. Oye, que es que esto parece, tú que también eres muy jovencita, las series de escenas de matrimonio, ¿verdad? Ah, sí, pero sí, vale, sí. A ver, Alberto, ten en cuenta que ella tiene una gran ventaja, solo la entrenó a ella. Sí, sí. No entrenó más aleta, nada más que a ella, y a Marta Pescador. Bueno, una gran ventaja, una gran desventaja. Y claro, una ventaja que estás en comunicación todo el tiempo, no es como si tú ahora vas a Madrid, que hay un núcleo de entrenamiento, es hasta la hora y hasta la hora, y hasta la hora se empieza y hasta la hora se acaba, y el que no está, no está, y el que está, está. Oye, no, mira, ¿por qué no empiezas más tarde? ¿Qué hace un poco frío? Una desventaja a la masa. Ah, Santi, porque puede decir, oye, no me des tanto la tabarra. Bueno, que hay vida aparte de Carla Gallardo, ¿qué te puede decir? Ya a veces me marcho, desesperado. Sí, es verdad. Escenas de matrimonio. Por cierto, hay otra faceta de Carla Gallardo que es tremenda. Yo creo que si en la medicina te cansas y en la de ti me ovejas, lo desmodelo. Sí, bueno, es verdad que me gustan mucho las cámaras. Porque yo cuando lo vi, digo, pero... Bueno, ella de Molledelo y yo tocando el acordeón para que desfile. ¿Sabes que toco el acordeón? Sí, sí, sí. Pues yo toco el acordeón y ella desfila. Y para hacer una cosa no la digo. Bueno, cara, cuéntanos esa faceta tuya de modelo. Bueno, la verdad que desde que estoy con Puma... Con el acordeón tocaría pajaritos por aquí, pajaritos por allá. No, eso no vale para un desfile. Pero sí que la tocas. Esa me la has tocado. Bueno, toco más, también. Bueno, cuéntanos. Desde que estoy con Puma, que llevo ya tres añitos, hago sobre todo muchos shootings y anuncios y esas cosas. Me gusta, me gusta bastante. La verdad que sí. Bueno, cada vez que hay una nueva ropa y las luces... Sí, me suelen llamar cada vez que sacan... Que además hay una modelo profesional contigo que también lo promociona, ¿no? Bueno, igual te refieres a lo primero que hicimos, que fue con cara de Lavín. Puede ser. Sí, ella es una modelo, actriz... Profesional. Sí, profesional, totalmente. Es que Puma ahora mismo trabaja con... Sobre todo, aparte de muchos deportistas, también con muchos modelos, cantantes, actores... Y bueno, igual que Cristina Pedroche, también ahora está con Puma. Y ahí estás tú. Sí, también. A ti cuando te lo dijeron, ¿y esto? Pero te gusta. Sí, a mí me gusta. Al final también es verdad que cuando tú vas a una carrera con unas zapatillas, pues vendes esas zapatillas. Pero también a nivel de redes sociales, en Instagram, tú subes una foto con un cierto modelo y también las chicas te preguntan, ¿ah, la y esa sudadera y esos pantalones? Y eso al final de cara a una marca también es muy importante que tú te vendas, que vendas tu marca por las redes sociales porque pues llega también a muchas chicas. En este caso, entonces, bueno. Pues perfecto, la mala gente Puma. Sí. ¿Seguirás con ellos? De momento sí, estoy muy contenta y un par de añitos seguro que voy a seguir. Es que un poco coqueta sí que eres también. Bueno. Oye, si tú yo te contara. Sí, no. Tú sabes lo que hacen, las que ya son mayorcillas y tal, en el campo de la juventud, la recta, está la tribuna, ¿no? Sí. Y hay una cristalera de todas las entradas. Sí, sí, sí. Entonces vienen corriendo y en vez de venir mirando al entrenador a ver lo que van a hacer, van y van mirándose según van corriendo. El caso de cristalera, a ver cómo están, cómo se ven. Sí, no. Pero esta es una de ellas. Con la cristalera. En la cristalera se ve el reflejo. Yo cualquier reflejo me vale. Cualquier cristal que refleje un poco me vale para mí. Sí, sí, sí. Tú eres capaz en una competición de pararte a... Pararme no, pero bueno. Si hay una cámara y vas tranquila, a veces pones una cámara. Es muy curioso eso. Cómo han cambiado los tiempos. Ella parándose en la cristalera para ver qué tal está. Y yo saltando la tapia con el señor Dimas, antaño. Mi hermano también escribaba charcos. O sea, que tampoco creo que eso viene familia. Con Dimas. ¿Te acuerdas, no? Del campo de la juventud. Yo veniendo saltándome la tapia. Y tú ahora coquetando. Por la parte de la iglesia San José. Por ahí, por ahí, por ahí. Pues muy bien. Carla, la verdad que ha sido un auténtico placer. Me alegra que sonrías, que es lo más importante. Y que te recuperes sobre todo. Gracias. Y sobre todo lo que has dicho antes, que gracias por contar con nosotros. Al final, pues en los momentos malos, que parece que la gente solo se acuerda cuando hacemos grandes logros, ¿no? Quedo campeona España y tengo miles de mensajes. Pero luego, al final, cuando estás en estos momentos vacíos, nadie se acuerda de ti. Por ejemplo, el otro día, cuando fue el campeonato español de pista cubierta, me escribió Víctor. Víctor Torres. Sí. Y me dijo que mucho ánimo, que sabía que para mí esto no iba a ser difícil, pero que ahí estaba conmigo. Y bueno, pues al final, igual que tú ahora mismo, esos detalles, al final, pues nos animan a seguir, ¿no? Porque momentos duros. Que como uno también ha venido de una época, va a ser un poquito... Un poquito... Lo entiende más, claro, es así. Oye, esta entrevista está siendo grabada, que a mí me gusta decirlo cuando no es en directo. Y ya para acabar, cuando se emita, se ha corrido ya el campeonato de España. Eh, de Europa, perdón. De Europa. Uf. Un pronóstico, a ver. A ver si carla el próximo lunes cuando salga. Pronóstico. Pues, Usillos, campeón de Europa. ¿Campeón de Europa? Sí, y yo creo que el nuevo récord de España. Está muy bien. O sea, yo lo digo, no lo digo porque me gustaría que quedara así, que también, pero yo creo que es mi objetivo. Está muy bien. Él además, cuando sale a competir estando bien, se come el mundo. Y yo creo que se va a comer a todos. Y está todavía para mejorar más el récord de España. Oro, por lo tanto, y el récord de España. Sí. ¿Y Marta? Marta, yo creo que finalista, sí. Finalista, sí. Seguro que a la final pasa y luego entre las ocho primeras también. Diploma, que se diría. Sí, sí, diploma. ¿Santiago está de acuerdo o no? Totalmente de acuerdo. Con lo uno y con lo otro. Usillo va a ser medalla, seguro. Y posiblemente de oro. Pero Carla dice oro. Posiblemente de oro. Pero está eso con este que... Da igual, da igual. Usillo esto no está bien, le da igual quién está. Y Marta va a ser finalista y va a estar entre las cinco o seis primeras, seguro. Bueno, pues como grabado queda, el lunes saldrámos de dudas. ¿Y qué nos das? ¿Eh? Es que nos das y se cumplen los pronósticos, claro. Una sesión de masaje en Alicante. Ya, no, porque hay que ir a Alicante al fisio nuevo que tiene y ya nos cuesta mucho ir hasta Alicante. Bueno, ¿qué tienes preparado para hoy? ¿Ya para acabar? Pues nada, ahora tiene que rodar 40 minutos y pesas. Con el viento y el frío que hace. ¿Tú te crees? No perdonas a ti, ¿eh? No. No perdona una. Mira, ¿cuándo ha sido? Que se acaba ya el programa. Es que se enrolla. Ayer es zona de matrimonio. Ayer por la mañana ha sido de los días que más frío he pasado yo en la Isla de los Aguas. Y yo, y yo. En toda la vida, ¿eh? Nos estamos haciendo mayores, Santi. ¿Qué le vamos a hacer? Caneta, muchísimas gracias. A ti, gracias. Y a remontar. Y Santi, hasta otra. Yo a sufrir. Ay, ay.